El punto C nos dice que al final del trimestre la junta de directores encuentra que tiene ventas trimestrales mayores a 350 millones de dólares. Dada esta información actualizada, ¿cuál es la probabilidad de que la estimación 1 originalmente haya sido la correcta? Y nos dan como sugerencia usar el teorema de Valles. Bien, acá lo que nos están diciendo es, nos están planteando que tenemos un evento que sabemos que ocurrió, que es el evento que al final del trimestre las ventas trimestrales son mayores a 350 millones de dólares. O sea, lo que sabemos que ocurrió es que las ventas son mayores a 350 millones de dólares. Y lo que nos piden calcular es la probabilidad de que la estimación 1 haya sido la correcta. Esto es una probabilidad condicional, en la cual vamos a tener dos eventos. El que ocurrió, que es que las ventas son mayores a 350 millones de dólares. Y al evento al cual le queremos calcular la probabilidad, la cual es que la estimación 1 haya sido la correcta. Para esto tenemos que definir tres variables aleatorias. La primera va a ser C1, que va a ser la estimación 1 es la correcta, a la cual le vamos a calcular la probabilidad. Vamos a definir una segunda variable aleatoria, que es la estimación 2 es la correcta, que la vamos a usar para el punto D. Y otra, tercera variable aleatoria, que es la compañía tiene ventas trimestrales mayores a 350 millones de dólares. Esto es lo que sabemos que ocurrió. O sea, sabemos que las ventas fueron de 350 millones de dólares. ¿Cuál es la probabilidad de que la estimación 1 haya sido la correcta? Bien, como segundo paso tenemos que tener en cuenta un par de cositas. ¿A qué es igual la probabilidad de que la estimación 1 haya sido la correcta? Y la probabilidad de que la estimación 2 haya sido la correcta. Si volvemos al enunciado, el enunciado en una parte nos decía que el consejo directivo encuentra que cada estimación parece a priori igualmente fidedigna. O sea, que las dos estimaciones parecen tener igual veracidad. Lo que nos quiere decir es que las dos estimaciones tienen la misma probabilidad. Como las dos estimaciones, C1 más C2, tienen la misma probabilidad, y la probabilidad total es 1, entonces, para que esta igualdad se mantenga, esto tiene que ser 0,5 y esto tiene que ser 0,5. Y de esta forma tienen la misma probabilidad, y además respetan uno de los axiomas de la probabilidad, que es que la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de C1 es 0,5 y la probabilidad de C2 es 0,5. Bien, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en el enunciado A y B, lo que nos decían era que, suponiendo que la estimación 1 es la correcta, o sea, que lo que nos están diciendo es que sabemos que la estimación 1 es correcta. Suponiendo que la estimación 1 es precisa, ¿cuál es la probabilidad de que la compañía tenga ventas trimestrales mayores a 350 millones de dólares? Acá, en este enunciado, estamos ante una probabilidad condicional, en la cual estamos suponiendo, o sea, lo que sabemos es que la estimación 1 es la correcta, y ese evento está expresado por C1, o sea, lo que sabemos que ocurrió fue C1, sabemos que la estimación 1 es correcta, y ahora la probabilidad que queremos calcular, ¿cuál es la probabilidad de que la compañía tenga ventas trimestrales mayores a 350 millones de dólares? Eso está reflejado por la variable aleatoria B, que justamente nos expresa eso. La compañía tiene ventas trimestrales mayores a 350 millones de dólares. Esto es a lo que le calculamos la probabilidad, y esto es igual a 0,3372, que es lo que calculamos originalmente. Originalmente calculamos la probabilidad de que E1 sea mayor a 350 millones. Lo estandarizamos y, bueno, obtuvimos esta probabilidad. Esta probabilidad, este resultado, esta área es la que le corresponde a esta probabilidad condicional. Y lo mismo con la otra estimación, o sea, la probabilidad de que la compañía tenga ventas trimestrales mayores a 350 millones, sabiendo que la estimación 2 es la correcta. La probabilidad que le corresponde a eso es la que calculamos originalmente, que es 0,1587. Bien, entonces sigamos con el punto C. El punto C nos plantea obtener esta probabilidad condicional. Entonces acá aplicamos la definición de probabilidad condicional. Entonces queremos calcular la probabilidad. Nos decía que al final del trimestre la junta de directores se encuentra que tiene, o sea, el evento que sabemos que ocurrió fue que la compañía tiene ventas trimestrales por 350, y lo que queremos calcular es la probabilidad de que la estimación 1 sea la correcta. Bien, esto, para calcular esta probabilidad, aplicamos la definición de probabilidad condicional, que nos dice que esto va a ser igual a la probabilidad de C1 intersección P, sobre el evento que sabemos que ocurrió, que es el evento P. Bien, acá en el numerador vamos a aplicar la regla de la multiplicación, pero vamos a aplicar el condicional que sigue esta secuencia, vamos a aplicar el otro, porque esto es justamente lo que queremos calcular. Entonces nos va a quedar la probabilidad de B dado C1 por la probabilidad de C1, sobre la probabilidad de B. Para poder calcular esta probabilidad lo que tengo que hacer es calcular o aplicar el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total. Bien, ¿y a qué nos dice el teorema de la probabilidad total? ¿A qué es igual esto? Esta probabilidad, la probabilidad de B, es igual a ¿a qué? Gráficamente esto sería igual a... Acá tenemos dos eventos. Acá tenemos la estimación 1 es correcta y la estimación 2 es correcta. Esta es la estimación 2. Y dentro de esa certeza tenemos que las ventas trimestrales pueden ser mayores a 350 millones según la estimación 1 o pueden ser mayores a 350 millones según la estimación 2. Y esto sería B. Y esto es lo que deberíamos calcular. O sea, la probabilidad de B dado C1 por la probabilidad de C1, que es el evento que ocurrió, más este otro pedazo, la probabilidad de B dado C2, por la probabilidad de C2. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B dado C1. ¿A qué es igual C1? ¿A qué es igual la probabilidad de B dado C1? Es un dato que calculamos acá. Y es igual a 0,3372. 0,3372. Por la probabilidad de C1, que es 0,5. Más la probabilidad de B dado C2, que es 0,1587. 0,1587 por la probabilidad de C2, que es 0,5. Y esto es igual a... Es igual a 0,24795. Bien, entonces, ahora, una vez que calculamos la probabilidad total, tenemos todos los datos para poder calcular esta probabilidad. Esto va a ser igual a la probabilidad de B dado C1, que es un dato. Es de 0,3372 por la probabilidad de C1, que es 0,5, sobre la probabilidad de B, que lo acabamos de calcular. Que es 0,24795. Y esta probabilidad es igual a... 0,2372 por 0,5, sobre 0,24795. Esa probabilidad es igual a 0,679. 0,68. Y lo ponemos por acá. Entonces, la probabilidad de C1 dado B, es igual a 0,68. Y ahora vamos a calcular la probabilidad, pero para el punto D. Nos dice, reaga el inciso C para la estimación 2. Entonces, lo que nos están diciendo es que ahora supongamos que queremos calcular la probabilidad, pero para la estimación 2. Nos dice que al final del trimestre, la junta de directores tiene ventas mayores, tiene ventas trimestrales mayores a 350. Entonces, el evento B es el evento que sabemos que ocurrió. Pero, lo que queremos calcular es la probabilidad de que la estimación 2 haya sido la correcta. Acá, aplicamos la definición de probabilidad condicional, que va a ser igual a la probabilidad de C2 intersección B sobre la probabilidad de B. Aplicamos la probabilidad de C2, por la probabilidad de C2, por la probabilidad de C2 sobre la probabilidad de B. Y esto es igual a la probabilidad de C2, que es 0,1587 por C2, que es 0,5, sobre la probabilidad total que es 0,24795. Esto nos da 0,1587 por 0,5 sobre 0,24795. Esta probabilidad de C2, por la probabilidad de C2, por la probabilidad de C2, por la probabilidad de C1, dado B, es igual a 0,68. Como vemos, la probabilidad de C2, por la probabilidad de C2, por la probabilidad de C2, es más alta, o sea, sabiendo que las ventas fueron mayores a 350 millones de dólares, es más alta que con respecto a la estimación 2. Entonces, como conclusión, tendríamos que conocer el hecho de que las ventas trimestrales fueron mayores a 350 millones de dólares, hizo que la...